En su nueva película, Tom Hanks interpreta al piloto Chesley, Sully, Sullenberger, basada en los eventos reales donde el piloto aterrizó el avión en el río Hudson. Sullenberger fue recibido como un héroe por salvar la vida de todos los 155 pasajeros y tripulantes de lo que se conoce como el milagro en el Hudson. Con más de 40 años de experiencia en el aire, 208 segundos definen su carrera como piloto.